¡Muy buenas! Soy Nuyah y hoy estamos de nuevo en Solo en Minecraft. En el capítulo anterior encontramos una dungeon llena de enemigos. Enemigos muy fuertes, pero que yo creo que podía vencer. ¿Por qué perdimos? Entre otras cosas, porque nos faltó antorchas, nos faltaba un poquito de comida y yo creo que con estas dos cosas lo podríamos conseguir. Así que vamos a hacer lo que nos faltaba, las antorchas y la comida. Aquí no tenemos antorchas, ni tenemos nada de nada, por lo que vamos a coger los materiales. Los materiales principales serían coger el carbón que estará en los hornos, pues cojo todos estos, ¿sí? Y ahora ya de camino a la dungeon, si no es de noche, no es de noche perfecto, de camino a la dungeon vamos a hacernos las antorchas y es ahora entrar, picar la tumba, conseguir los objetos, volver a subir arriba y hacernos con todos ellos. Bueno, lo que estoy pensando es que en el capítulo anterior me mataron y no encontré mi tumba y estaba pensando que yo estaba llevando todo el trigo que tenía para las esmeraldas y que por tanto, si ahora no encuentro la tumba, lo hemos perdido absolutamente todo, que al menos serían pues unas de 5 a 6 esmeraldas tranquilamente. Por lo que no me hace ninguna gracia, pero espero que recuperemos todo eso que hemos perdido con los premios de la dungeon a la que nos vamos a enfrentar. Venga, 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 venga. ¡Uh! Una bolita de carne que me da cuero y comida. ¿Vas a pillar? Bolita de carne, bolita de carne, perfecto. Y me ha dado... No, las semillas de mandrágora no son de la bolita de carne, sino de romper hierbecita. Lo que voy a hacer también es que en muchas dungeons, para que sean aún más complicadas, se genera la dungeon y alrededor un laberinto. ¿Qué conseguimos con ello? Que además de tener unos enemigos súper difíciles en la dungeon, además tenemos que enfrentarnos a un laberinto que también es muy, muy complicado. Lo que voy a hacer a partir de ahora, ahora mismo no, porque se me ha olvidado cogerlo, pero a partir de ahora es coger un mechero y a las dungeons quemarlas, prenderles fuego. Vale, necesitaba coger madera. Es cierto que he dicho que necesitaba hacernos antorchas, por lo que voy a cogerla aquí. Vamos a picar madera con la mano, que será mucho más eficiente y así no gastamos el pico que está en las últimas. Y ahora vamos rompiendo por aquí. Y yo creo que con esto tengo para un montón de palitos. Yo creo que sí. A ver, cogemos la mitad, lo ponemos aquí y aquí falta una. Perfecto. Uy, perfecto. Y ahora, vale, 16 antorchas. No están nada mal. Perfecto. Y ahora tenemos que colocárnoslas en una posición correcta. Lo tenemos todo muy, muy bien. Lo único que espero que no hayan más enemigos, la verdad. Al menos hasta la planta donde yo tengo que ir. He colocado antorchas por toda la zona para que no se generaran más enemigos. Y el pueblo que se había generado exactamente junto a la dungeon, pues digamos que se ha instalado de una forma muy, muy buena. A ver, bajamos por aquí y ahora tenemos que ir a donde lo hemos perdido todo. Lo que pasa es que tengo muchísima hambre y primero vamos a comer. Para que os hagáis una idea, mirad lo que es la dungeon. Es increíblemente grande y también bastante complicada. Vale, ahora sí que sí, podemos ir a mirar si me habría dejado algo aquí. Eh, pues comida. Muy bien, muy útil. La verdad es que ahora lo que más necesito, no. Es un hombre de lava. A puños, a puños me matará. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. O no. O si no me ve, no existo. Eh, si no me ve, no me persigue. Perfecto. Pues nada. Hasta luego, campeón. Vale, ahí hay un creeper que lo que tenemos que hacer es dejarlo explotar pero lejos de mi tumba. Perfecto. Y ahora picamos mi tumba. Y nos llevamos su contenido. Muy, muy bien. Nos vamos a poner esto. A ver, mira, perfecto. Casco de hierro, encantado. Vamos a tirar semillas. Vamos a tirar más semillas. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado que no venga nadie por la espalda. Vamos a tirar todas las semillas que tengamos. La pluma también. Uy, esto no. La pluma también la tiramos. Y en principio vamos a hacer aquí un poco de reagrupamiento. Ponemos arenisca para poder escapar si lo necesitásemos. Y a ver, a ver, a ver. Lo primero de todo, cogemos la mochila. La ponemos. Y ahora vamos a analizar todo lo que tenemos. Por ejemplo, esto me lo pongo. Aquí había algo encantado. Que he visto que era rosa. Aquí. Botas de oro con protección contra proyectiles. Es que son mejores las de hierro. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos ponemos aquí. Y ahora abrimos la mochila. Y vamos a poner todo aquello que no necesitemos. Flechas necesitamos. Huesos no. La espada esta sí. Esto lo que tenemos que hacer es tirarlo, la verdad. Pero bueno, lo guardo aquí ahora mismo. Y vamos a guardar esto. Esto, esto. Las patatas. Sí, las patatas las tengo que tener aquí. Esto lo guardo, lo guardo. El puñalito que conseguimos también. Todo esto lo conseguimos bajando solo un nivel. Así que imaginaros lo que habrá cuando bajemos todos los niveles. Vale, perfecto. Pues ahora cogemos la espada de diamante. Cogemos la espada de hierro por si acaso. Las antorchas. Mira, las antorchas las voy a poner aquí. Perfecto. Uy, cuidado. Y ahora sí que sí. Vamos a bajar y a antorchear de una forma correcta. Para que no se generen monstruos. Que nos puedan después perjudicar. Aquí tenemos la lava que he dejado antes. ¿Y qué pasa? Que el cubo se ha perdido. El cubo lo tenía aquí también. Pero se debe haber caído o... No lo sé. A ver cómo pasamos ahora la lava. Vamos a intentar hacer como un pequeño parkourcillo. Lo que me encanta es porque todos están pillando en la lava. Pero vamos a eliminarla. Vamos a poner un bloc aquí. A ver. ¿Dónde era? Ahí. Y en principio tendría que desaparecer la lava. Exactamente. Está desapareciendo toda la lavita. No. Ah, claro. Pero se va la luz. Eh, perfecto. Pues seguimos iluminando. Seguimos iluminando. Iluminación al poder. Tú mueres, Creeper. No explote. ¿Sabes que no tienes que explotar? ¿Sabes que no tienes que explotar? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Y vamos a seguir poniendo más antorchitas. Perfecto. Muy, muy bien. ¿Qué había aquí? Nada. Porque ya lo cogimos en el capítulo anterior. Pues ahora bajamos. Bajamos un poquito más. Vale. Y tengo hambre. Vamos a mirar si puedo comer algo. No. Vale, 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 vale. Lo que voy a es cambiar esto y voy a ponerme el arco aquí. Perfecto. Y vamos a mirar. Vale, ahí hay un montón de gente que tenemos que subir para arriba súper rápido para que no nos maten. Sube, 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 sube. Perfecto. Y aquí les esperamos. Aquí les esperamos. Uy, que son tres. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Vale, vale, vale. Perfecto, 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 perfecto. Muy, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que conseguir debilitarlos a todos. Y ir a por el que se vaya a curar. Ahora se van a ir dos a curarse. Ya veréis. Y tengo que ir a por ese que se vaya a curar. A ver, a ver. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. Aquí hay uno que se va a curar. Aquí hay uno que se va a curar. No, no, no te dejo curarte. No te dejo curarte. No te dejo curarte. ¿Qué dices? Que se ha curado. Que se ha curado. Que se ha curado. Que esto no es normal. Que no. Que no. Que no puedo. Bande diamantes. Que tengo que reconocer mis limitaciones. Vamos allí. Recuperamos mis objetos. Quemamos uno o dos o tres laberintos de por medio. Solo puedo dormir por la noche. Y evidentemente no es de noche. Y ya está. Y dejamos la dungeon. Dejamos esa dungeon para otro día. Eso sí. Cuando vuelva voy a poder coger todo lo de todos los laberintos. Porque pienso quemar de laberintos. También me dijisteis que empiece ya con el portal Nether. Lo que pasa es que ahora, cuando recupere todo esto. Voy a coger todas mis cosas. Y nos vamos a ir al lugar del casillo final. De la ubicación final para poder asentarme. Y allí es donde construiré el portal Nether. Para que después no se generen dos portales. Y haya lío pues con eso. Con la aparición de dos portales. Y que cuando entro en uno, luego salgo por otro. Y todas estas locuras que no son nada divertidas. Ahí hay un laberinto. Y diréis. Hombre Inuya, háztelo. Háztelo. Mira, mira, mira. Mira cómo me lo hago. Toma. Vale, está lloviendo. Lógicamente, si está lloviendo. ¿Qué hay aquí? Nada. Nada. Vale. ¡No! ¿Quién me está pegando? ¡Que te mueras! ¡Que te mueras, chavalote! Te pico la cabeza. Vale. Lógicamente, si está lloviendo. No voy a poder... No voy a poder encender nada. Por lo que no voy ni siquiera, ni siquiera, a poder quemar los laberintos. Genial. Increíble. Mira que a mí me gusta la lluvia en la vida real. Pero aquí en Minecraft, no. No mola absolutamente nada. ¡Ey! Enderman, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que quiero... Ah, claro. Lo mismo. Que como llueve, no nos sirve para nada que se nos aparezca en Endermans. Es porque la lluvia les hace que se vayan corriendo. Es todo tan bonito y tan increíble y tan feliz. Bueno, venga. Vamos por aquí. Y ahora tenemos que bajar a ver si nos dejan al menos recuperar nuestras cositas. Bajamos por aquí. Al menos tengo el pico de diamante. Que sé que si más no, algo quitará. Aquí hay un End. Espérate, espérate. Que ahora la señorita Creeper, en verdad, mola porque es una Creeper pelirroja. Y las pelirrojas molan. Pero, eh... Ah, y no hace nada. Simplemente me da palitos. Ah, pensaba que los Ends atacaban más. De una forma más firme. Y furiosa. Bueno, pues ahora solo tenemos que bajar un poquito. A ver, por aquí no hay nada. Voy a coger bloques. Que seguramente los necesitaré. Mira, ya tenemos una bajada rápida si tuviera un cubo de agua. Y ahora, como no tengo comida... Claro, como he cogido toda la comida antes y ahora he salido de forma furiosa y veloz. Pues no he cogido comida. Y ahora me estoy muriendo de hambre. Y la vamos a liar. La vamos a liar mucho. Voy a volver a morir. Y esto va a ser un círculo de pillamiento. A ver. No. 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 Vale. Tengo ya mi mochila. Supongo que en mi mochila no voy a tener nada. Pero bueno. Vamos a mirar si... Si tengo algo o no tengo algo. Ponemos la mochila en su sitio. Y tengo algo. ¡Uy! Que lo tengo... Bueno, no lo tengo todo. Pero tengo algunas cosas. Puedo ponerme este casco. Puedo ponerme estas grebas. Aquí hay un cubo. Que me puede ir bien. Y tengo para alimentarme. Aunque tenga un poquito de hambre. Vale. Perfecto. Me pongo esto. Me pongo esto. Y vamos a comer de aquí. Vale. Es que tengo que encontrar mi tumba. Que esa también es algo muy divertido. Porque las tumbas se ponen donde les da la gana. Y claro. Pasa lo que pasa. Vale. Vamos pegándole... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vale. Mi tumba. Mi tumba. Mi tumba. Mi tumba. Cuidado. Cuidado. Vamos a hacer una capa de protección. Ahí. Muy bien. Y el problema... El problema es que me gustaría hacerla un poquito más adelante. Vale. Esto tiene que ser muy veloz. Muy veloz. Muy veloz. Es... Le empujas y pones. Le empujas y pones. Vale. Perfecto. 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 Pues mira. Recuperamos nuestras cosas. Genial. Nos vestimos como tenemos que vestirnos. Nos ponemos esto. Perfecto. Tenemos ya nuestra espada de diamante. Aquí dejamos nuestro piquito. Vamos a poder comer ahora comida de verdad. En este caso patatitas. Y lo que voy a hacer... Sé que es una temeridad. Pero voy a intentarlo. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde este esqueleto? Eh, mira. Se escondía aquí. Que no te escondas. Que no te escondas, chavalote. Que tú antes has querido hacerme pillar. Vale, claro. Pero tengo que dejarme yo una salida. Para poder... Bueno, espérate. No voy a gastar la espada en mano. Vale. Ahora, cuando se vaya para atrás... Espérate. Que ahora viene más gente. No, no, no. Claro que ha abierto la salida. Que ha abierto la salida para ellos. No, maldita sea. Bueno, vente, vente, vente un poquito. Que así no después no podrás irte. Vale, 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 vale. No, no. Esta vez no. Esta vez no tendrás tanta suerte. Vale, perfecto. Perfecto. Ey, pues los hemos matado. ¿Dónde están mis antorchas? Aquí. Vale, 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 vale. Antorchitas. Antorchitas buenas. Vamos a mirar. Vale, en principio... En principio parece que este nivel también está... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esmeraldas! Y diamantes. Bien. Esto, esto es la vida. Esto es la vida. De acuerdo. Vamos a seguir explorando. Con mucha luz. Siempre con mucha luz. El mal le da miedo la oscuridad... La luz. Le gusta la oscuridad, le da miedo la luz, ¿no? Y al bien, al revés. Aquí hay como dos cofres que no sé por qué me parecen que son una trampa. En plan, uno tiene premios y el otro tiene muerte. Vale, perfecto. Pues creo... Creo que hemos hecho la dungeon, ¿eh? ¡Hemos hecho la dungeon! ¡Sí, sí y sí! Al menos eso parece. Y me llevo este murciélago. ¡Eh! Fuera. Que, hablando de todo, ya que tengo oro, creo... ¿No tengo oro? En la mochila. No tengo oro. Pues antes había cogido lingotes de oro. También se habrán perdido. Supongo que hay una posibilidad de que cuando picas la tumba, no lo recuperas todo. Recuperas solo una parte. Bueno, vamos a comer y luego vamos a mirar esos dos cofrecitos que no sé por qué creo que son una trampa. Creo que son una trampa, pero nosotros nos arriesgamos. A ver... ¡Uh! Esmeraldas y un bloque de oro. Justo lo que necesitábamos. Y un CD de música que lo voy a dejar. Pero porque... ¡Uh! ¡Más esmeraldas! Y unos ojos de Ender. Y un bloque de oro. O sea, otro. Mejor dicho. Y más musiquita. Increíble. Increíble. Hemos hecho... Hemos hecho el capítulo ya. Hemos hecho el capitulazo. Mira, me voy a llevar... Me voy a llevar hasta el carbón de aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Necesitaba oro para unas cosas del Witchery para hacerme la Artana, que es como una daga que permite sacarle la piel a los murciélaguitos. Y... Genial. Genial, pero genial, genial. Ya nos la hemos hecho porque con los dos bloques de oro vamos a poder hacer también manzanas doradas. Vamos a poder hacer un montón de cosas muy... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Muy, muy buenas. A ver... Porque me he caído. Ah, vale. Pues no, no me he caído. Bueno, vamos a quitar primero los puntos de muerte. Que siempre los dejo y molestan mucho a la vista. Perfecto. Y ahora... Y ahora vamos a... A salir de aquí. Vamos a salir de aquí porque lo hemos completado. Hemos hecho la primera dungeon difícil en solo en Minecraft. En verdad estoy muy, muy contento. Muy, muy contento de haberlo conseguido. Lo que ahora quiero hacer es hablar con los aldeanos de... ¡Eh, chavalote! ¡No! Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. La emoción, la emoción me puede. Soy imparable y me mata un creeper, ¿no? Sería algo así. Bueno, pues ahora lo que os estaba comentando. Voy a hablar con los aldeanos. A ver qué intercambian. Bueno, vale. Explota si quieres. Venga, muere. Perfecto. Para ver qué intercambian. Porque igual intercambian alguna cosa interesante. Los pisos de arriba ya los he hecho, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Están todos hechos del capítulo anterior. Bueno. Porque igual intercambian cualquier cosa por esmeraldas. Porque aunque hemos conseguido muchas. Hemos conseguido 15. Que realmente son una barbaridad de esmeraldas. Yo creo que podemos conseguir más. Lo único que tenemos que primero proteger. Bueno, ya les protegen aquí los guardias. A ver si hay... Mujercitas que quieran hablar con nosotros. Bueno, no, no, no. No nos distraigamos. ¡Uh! Erika, la agricultora. ¿Qué intercambias? Vale, no. Tú me estafas. A ver. Matías, el bibliotecario. Papel por una esmeralda. Demasiado papel me pides. Demasiado papel. A ver qué más hay. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, tenemos que matarlos. Tenemos que matarlos, evidentemente. Vale, venga. Uno. Perfecto. Y aquí hay una brujita. Que quería pillar. Y aquí una mujer. Una mujer arquera. Nos estamos encortando a todas las mujeres mob que hay en la serie. Vale, perfecto. Y aquí la mujer zombie, claro. No podía faltar. Perfecto. Y hay un lobo malo que pilla. De acuerdo. Aquí hay una tumba que igual hay algo interesante. A ver. Nah. No hay nada interesante. Pues vamos a seguir mirando lo de los aldeanos. Por si alguno intercambiar algo interesante, la verdad. Aquí hay otro creeper. Vamos a matarlo por la pólvora. Igual después nos sirve para algo interesante. Y vamos a acabar de mirar los ciudadanos que habían por aquí. Uy, aquí hay un lava man. A ver qué nos da. No nos da nada. No nos da nada de nada. Bueno. Pues comamos. Comamos para celebrarlo. Cogemos toda la carne de zombie. Porque ya sabéis que esto luego la podemos convertir en carne buena. Y ahora creo que no hay... Hay bibliotecario pero no hay libros. Y vamos a hablar con todos estos. ¿Qué me intercambias? Una esmeralda por tres de frascos con experiencia. Esto ya es más interesante, ¿eh? Tres de frascos con experiencia. Bueno. ¿Tú qué me intercambias? Eh... ¿Intercambiar? Lana por... No, no, no. A ver, mira. Valeria la bibliotecaria. Eh... ¡Uf! Valeria la timadora. Valeria la timadora, hombre. Eh... Una esmeralda por cristal. Venga. Vale, este es el de la experiencia. Pues voy a cogerlo en un frasquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Me lo llevo y voy a tirar estas semillas. Porque la experiencia nos va a ser muy necesaria. Porque ya habéis visto cómo hemos pillado antes a la primera. A ver, ¿qué nos intercambias? Jennifer. Venga, 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 venga. Ir a timar, ir a timar en otro pueblo. Es que es nuestro pueblo. Da igual. Ir a otro. Que aquí ya os conocen. Bueno, pues creo que aquí ya lo hemos conseguido todo. Hemos completado esta dungeon. Para marcar que la hemos completado voy a poner la entrada así. Perfecto. Y ahora creo que es momento de volver al hogar. Aunque, bueno, claro. Yo quería ir a intercambiar el trigo por las esmeraldas. Pero hemos conseguido muchas esmeraldas. Y ya no haría falta este intercambio. Lo que sí que ha parado de llover. Y ahí hay un campo que además de coger todo lo que hay en el campo, voy a quemar el laberinto que hay al lado. Vamos a cogerlo. No vamos a replantarlo más que nada porque este pueblo nos timan mucho. Nos timan mucho. Mira, voy a dejarles una plantilla. Ey, cuidado, cuidado, cuidado. Abrimos la mochila. Y... No, no, así no. Abrimos la mochila. ¿Por qué no puedo abrir la mochila? En principio, cuando haces... A ver... La colocamos. Y ahora apretamos la B. Y tendría... Ah, vale, que tengo que abrirla con las manos vacías. De acuerdo. Ahora sí. Espérate. Así. Así. ¿Puedo abrirla? Pues tampoco puedo abrir la mochila. No acabo de entender yo muy bien cómo funciona esto. No lo acabo yo de pillar. Bueno, pues vamos a tirar estas semillas y vamos a acabar de recoger las patatas. Vamos a dejarles unas para que puedan comer patatas en caso de que quisieran. Y vamos a hacer lo mismo con las zanahorias. Perfecto. Ahora tengo que buscar el laberinto ese que hemos... ¿Qué es esto? Ah, vale, sandías. Cogemos las sandías. Perfecto, no las hemos dejado. No, no. Muy bien, muy bien. A ver qué hay por aquí. Esto es como... Claro, es que se ha generado el pueblo y se ha generado la dungeon. Entonces ha habido como problemitas. Bueno, pues ahora es el momento de incendiar ese laberinto. Y me diréis, por pura maldad, no. Porque... Cuidado, cuidado que me puedo hacer aquí yo dañito. Tú mueres, lobo. Perfecto. Porque he visto que hay como... Cuidado, cuidado, cuidado. Como una casa en medio. Había visto. Ahora ya nos... Sí, allí. No, pero... ¿Esto no es del pueblo? No lo tengo muy claro. Bueno, de paso también vamos a ir mirando los cofres. Aquí hay gente que se ha aventurado en plan... Soy un intrépido explorador. Y están por aquí buscando el tesoro del laberinto. Que en principio debería de haber uno, pero no lo encuentro. Debería de haber un cofre. Bueno, pues a ver. Entonces no hay casas aquí. ¿Y aquello de allí qué es? Hay un cofre arriba. Ah, por el cofre. Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana. No puedo abrir la mochila, pero... Si sabéis por qué me pasa que ahora mismo no puedo abrir la mochila, dejádmelo en comentarios. Porque realmente no tengo ni idea de por qué... Ahora al apretar la B no me deja abrirla y antes sí. Vale. Entonces... Venga, 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 venga. Tenemos que esquilarlas, pero... Como no tengo para esquilar, pues las tenemos que matar. Vale, por aquí matamos a esta también. La tengo encantada, ¿verdad? No la tengo encantada aún. ¿Y qué he encantado antes entonces? Antes he encantado algo. ¿Una espada de hierro puede ser? No, los libros. Los libros. Muy bien. En el capítulo anterior he encantado los libros. Ya no me acuerdo ni de lo que encanto. ¿Qué es aquello de allí? No, es algo rojo. Es algo rojo. Y algo rojo significa nether. Vamos a ir a mirarlo. Venga, esto ya exploramos esta parte y volvemos a nuestro hogar y dejaremos el capítulo. A ver qué encontramos, porque es que por lo que se ve, este Minecraft tiene muchos pueblos. Pero muchos, ¿eh? Uno al lado del otro, uno encima de una dungeon. A ver... Aina la minera. Alina la minera. ¿Qué intercambias? Porque sois... Alina es la timadora. A ver, esto no está bien. No lo hagáis, ¿vale? Pero hay un tesoro debajo de... No hay tesoros, ¿no? Si en uno no hay... Vale. Pues vamos a respetar las otras. Hola, extraño. Vale, vale, vale. A ver, mira. Esto me lo llevo. Y los libros también. No debería picar con este pico. Y la cama. Me lo voy a llevar todo. Pero es que necesito espacio. Necesito espacio. Y para eso tenía mi mochila. Que ya no está. Mi mochila que ya no está. Genial. Así que todo lo que hemos hecho por tener una mochila... Se ha perdido. Increíble. Me gusta este cuadro. Es más, habían dos. Ah, no. Había uno. Pues, a ver. Tenemos que coger prioridades. Esto fuera. Esto fuera. Los libros. El libro es prioritario. Y... A ver si encontramos más cosas prioritarias. ¿Tenemos los libros? No tenemos los libros. Ahora sí. Perfecto. Ya tenemos los libros. Si se hace de noche sabemos que podemos dormir aquí. Que sería una especie de cementerio. Claro, es que he picado la tumba porque digo... Igual ellos no lo necesitan. Pero yo, si tienen algo así interesante, pues... Sería chulo poder cogerlo, ¿no? A ver. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Aquí... ¡Ey! Aquí hay un señor... Que me vende un cincel... Y yo no quiero un cincel. Aquí hay un montón de gente... Que se tiran por amor al arte. Yo voy a tirarme también. A ver si hay algo. Cojo las antorchitas. Vale. No hay tesoros. No hay misterios. Pues nada. Para afuera. Y ahora me diréis... ¿Pero cómo vas a salir, Inuya? Pues picando. Picando el esto. Vale. Perfecto. Y ahora ya nos vamos. Muy bien. Pues vamos a mirar un poquito por las casas. Como estas casas también están hechas de una manera un poco extraña. Vamos a entrar por aquí. Aquí hay... ¿Eres un apotecario? ¡Eres un apotecario! Vale. Tengo que intercambiárselo ya. Porque esto ya no sé cuándo vuelve a aparecer. Y esto sirve para hacer Graveyard Dust. Y... Y... ¿Y qué pasa con la Graveyard Dust? Bueno, da igual. Yo cojo uno. Y eso que me llevo. No quiero cogerlos todos porque, claro, también quiero empezar a hacer lo de... El portal a la dimensión de las esmeraldas. Es que tengo demasiadas cosas encima. Tendría que irme. Porque si no es... ¡Uh! ¡Uh! Y va de verde. ¿Cómo te llamas? Kyrie, la agricultora. Vamos a hablar. A ver, ¿qué nos dice? ¡Oh, interesante! Vamos a hablar un poquito más. Eh... Ahí tienes algunas historias agradables. Tienes que contarme más. ¡Uy, uy, uy! Que le gustan las historias que le cuento. Le voy a estrechar la mano. Así es como estrechan la mano los hombres. ¡Sí! ¡Uy! Y aquí hay un cofre. ¡Un momentito, Kyrie! A ver, me voy a llevar el caldero también. Porque así no gasto hierro. Vamos a tirar estas losas. Y en el cofre... Un vudú. Un muñequito de vudú. Que esto es muy, muy importante. Un muñequito de vudú. Y... Lana de murciélago. También muy importante para el witchery. Estamos avanzando por una barbaridad en el witchery, ¿eh? Pero una barbaridad. A ver, vamos a tirar la nenisca y me llevo el caldero. Genial. Y... Hombre... Kyrie, Kyrie. Te voy a hacer una bromita. ¡Eh, eh, eh! Muy gracioso. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto es una mola a primera vista. Le voy a contar un cuento. Está bien, Inuya. Uy, 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 uy. Que esto... Esto lo tenemos, esto... Eso ha sido un grosero por tu parte. Me emociona, Inuya. Me emociona. A ver, le voy a estrechar la mano. Se agradece tu llegada. 54 corazones. A ver, ¿podrías seguirme? Y me llevo también a tu padre. No puedo llevarme a su padre. Vale. No me puedo llevar a su padre porque, claro, no es de... Pues vamos a ponernos a ello, ¿vale? Pues mira, te voy a llevar a un pueblecito donde la gente te quedará mucho y te cuidará bien. Mira, vente. Vente por aquí. Y ya cuando construya mi palacio... Hola. Katie, la agricultura. Kyrie, Katie, Kyrie, Katie. Da igual. Eh, vámonos ya hacia casa. Casita está por allí. A ver si conseguimos llegar sin que se nos muera. Hemos tenido aquí un... Bueno, no es amor a primera vista. Es amistad. Uy, cuidado. Es amistad a primera vista. Uy, que no te vengas por aquí. Que estoy comiendo. Déjame comer un poquito. Vale, venga, vamos, 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 vamos. Vamos por aquí. Hop, hop. Genial. Y ahora tenemos que llegar de nuevo a nuestra casa. A ver si Kyrie nos sigue. Hombre, aquí está Kyrie. Perfecto. Pues seguimos por aquí. Es que, es que mirad. Le gusta el verde. Y el verde ya sabéis que manda. El verde... El verde es la naturaleza. El verde es la vida. Y el verde no es la muerte. Pero esta vaca sí que murió. Y esta vaca también murió. ¡Uy, no! ¡No! Pero ¿por qué no te quería matar? Es que te pones por... ¡No te pongas por medio! ¡No te pongas por medio! Espérate, espérate, espérate. Te voy a hacer una bromita. Que la broma... Eso no ha tenido ningún sentido. Es que está irritada y seria. Bueno, vamos, vamos para allí y luego ya seguimos hablando. Sí, porque... Porque es que se va a liar. Se va a liar porque le he metido un espadazo. Pero porque se está poniendo en medio y yo estoy matando cerditos. Tú ves un tío con una espada, ¿vale? Y está dando espadazos. Y no te pongas por medio. No te pongas por medio porque te puede dar un espadazo a ti. Y eso no mola. Claro, claro, no mola. Bueno, venga, venga, venga. Vamos por aquí. Y, a ver, el problema, estoy pensando yo ahora, es que si la llevo al pueblo, en ese pueblo, no sé si os acordáis, ha muerto todo el mundo. Excepto los guardianes y Sara, que nos cae muy bien también. Entonces, ¿qué pasa? Kairi te sigue. No se teletransportará esta noche, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si la dejo a ella, y ella no es, digamos, militar, los zombies la matarán. Y no queremos que muera. Entonces, la tendremos que llevar a casa. Se nos está quedando muy pequeña la casa. El próximo capítulo, el próximo capítulo prometido, cojo todas las cosas en la mochila y nos vamos. Claro, y tú me dirás, ¿con qué mochila? Buena observación. Pues, 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 haremos viajes. Haremos viajes, me cogeré lo básico, lo que sea imprescindible llevarme. Y si se tiene que hacer otro viaje, pues ya lo haría fuera de cámaras. Y así podremos empezar con mirar dónde queremos hacer el nuevo lugar para vivir y la construcción del mismo. Vale, pues matamos a esta araña. No vais a tocar a Kairi. Creerme que no. Acabo de salir de una dungeon donde podría haber pillado un montón y no he pillado nada. No vais a tocar a Kairi. Vale, perfecto. Esta mesa de crafteo la he puesto yo. ¿Eh? ¿Pero dónde te metes? ¿No? ¿Por aquí? Venga, perfecto. Eh, vamos a mirar, vamos a mirar. ¿Qué es eso? Una calabaza. Vale, ¿dónde está mi casa? Allí. De acuerdo. Ya estoy en las montañas cercanas a mi casa. Ahora solo es encontrar la bajadita adecuada. Y ya estamos aquí. Perfecto. Pues, a ver, a ver, a ver. Aquí está Kairi llegando. Pues mira, Kairi. Ya estás mejor, ya estás más animada. Pasivo, serio. Te voy a echar la mano, a ver. Se agradece tu llegada. Ahí, ahí. Pues, perfecto, perfecto, perfecto. Mirad. Eh, Kairi. Esta es mi casa. No es mucha cosa. Pero tenemos aquí a un cerdito y tres perritos. Que necesito etiquetas para ponerles nombres. Y espero que te quieras quedar aquí a pasar unos días. Porque ya se va la cama. Espérate, relájate, ¿no? Quiero decirte, tranquila, tranquila. Mira, lo primero, seleccionar casa. Vale, perfecto. Y lo que te estaba comentando. Que espero que te quieras quedar unos días aquí. Porque al menos te podremos proteger. Y si te envío al pueblo, pues seguramente pillarás. Y no queremos que pilles. ¿A que no? ¿A que no, Kairi? Pues eso. ¿Estás más contenta ya? No, no estás contenta. Pues vámonos a dormir. Vámonos a dormir a ver si mañana está mejor. ¡Uh! Que tengo siete niveles. Eh, ah, vale. Perdón, perdón. Ven, ven. Dormirás en la planta de baja, ¿no? Pero, pero porque si no te me embalas, te me embalas y te vas a la cama. A ver. ¿Veis? Venga, tranquila. Detén el seguimiento. Perfecto. Pues ahora, eh, dormimos. Dormimos un poquito y voy a mirar si puedo, eh, encantar. ¿Qué hace? Pero, ¿por qué me abres la puerta? Y no te vas. Vale, ahí. Pero no me abres la puerta, que pueden entrar enemigos. O se pueden escapar, mis perritos. Eficiencia y poder, que eso es para arcos. Y ahora yo tengo más libros. Tengo más libros. Vamos a mirar. Y, a ver. ¿Qué podemos encantar? Nivel cuatro, protección. Nah. Seis, agudeza. No. Siete, irrompibilidad. Irrompibilidad sí que es algo, pero me gustaría un nivel más. Necesito más niveles. Por ahora, nada. Por ahora, nada de nada. Lo que sí que tengo son muchas armaduras que... ¿Por qué tengo el casco de hierro aquí? Y aquí. ¿Lol? Ah, vale. Claro, que lo tengo puesto y que puedo trasladarlo aquí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. A ver. Aquí vamos a poner el otro. Y de piezas de armadura ya no queda nada, ¿no? De acuerdo. Aquí vamos a poner una espada. Necesito otro cuadro de estos. Pero por ahora vamos a poner aquí una espada. Y el mechero también lo ponemos aquí. El pico lo colocamos ahí. Y... A ver. Otro pico y otra espada. De acuerdo. Pues otra espada y otro pico. Y falta algo en principio. Las pociones de experiencia. Me las podría tomar ahora a ver si subo un poquito más. Vamos a ver. Un, dos, tres. Ah, no he subido mucho. Eso. Entonces vamos a guardar esto. Que son las perlas de Ender. Aquí. Esto me lo llevo para colocarlo en su sitio. Ahora fuera de cámaras. Y esto también lo dejaré aquí. No, esto es del Witchery. Esto lo dejaré en la... En el cofre del Witchery. De acuerdo. Pues... ¿Katy? O sea... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy. Que he puesto la lana. ¿Katy? ¿Dónde está Katy? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Bueno. A ver. Normal. No. Ahí está aquí. Es que digo... ¡Eh, amigo! Está pasivo serio aún. A ver. A ver. A ver. Eh... Katy. ¿Ahora se llama Camila? Ah, no. Vale. Katy. Es que, claro. De aquí se ve. Kary-la. Y digo, ¿Kamila? Vale. Katy. Aprenderé tu nombre. Tranquila. Eh... No te salgas de casa. Que te la pueden liar. Bueno. Haz lo que quieras. Yo voy a dejar aquí el capítulo. Y... Ya sabéis. Si os ha gustado... Darle like y compartirlo con todos vuestros amigos. Y... Si tenéis cualquier consejo, pues... Dejarlo en comentarios. ¡Hasta la próxima!